... Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien Osvaldo. Un gusto. ¿Cómo estás? Creo que te vi el otro día por donde está el predio de ferroviario por la altura de Donato Álvarez detrás del patio de los lecheros en el aniversario de Caballito? Así es, así es. Estuvimos ahí en una actividad que hizo el Consejo Consultivo de la Comuna 6 donde se está festejando, ¿no? El 15 de febrero se cumplen 206 de Caballito. Esta fue la primera actividad que organizó el Consejo Consultivo. Pero para no dejar sin responder la pregunta de tu compañero que recién me hacía, me parece una muy buena iniciativa la de estar recorriendo los distintos barrios de la ciudad de estar en la calle, ¿no? Estaba escuchando y viendo qué dicen los vecinos y las vecinas de esta ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, efectivamente subimos, como decíamos recién, en el primer festejo por el Bicentenario de Caballito en el tallón ferroviario acá de los terrenos que están cerca del patio de los lecheros que seguramente muchos los conocen. Bueno, muy bien. Y ahora te dejo con Kike Fosati que te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal, Kike? Buenas tardes. Osvaldo, ahí parece que hay conflicto siempre en la zona de Ferrocarril Oeste. En principio, primero con el tema de los terrenos y ahora aparentemente con un paredón. ¿Qué pasó con el paredón donde hay un recordatorio de los compañeros desaparecidos de Ferrocarril Oeste? Así es, bueno, como ven, decimos Kike, el día de hoy a la mañana los socios del club de Ferro, ustedes saben, el club de Ferro es uno de los primeros clubes que tuvo su Comisión de Derechos Humanos que justamente la comisión es lo que se encarga de mantener viva la memoria de los socios que están detenidos o desaparecidos del club. Hay un mural sobre la Avenida Avellaneda por la entrada de la Avenida Avellaneda del club. Seguramente los que en algún momento han transitado o han ido a la cancha, la conocen. Bueno, ahí hace unos años, hace dos, tres años, hizo un mural que recuerda, ¿no?, a todos los socios detenidos y desaparecidos. Y bueno, el día de ayer apareció con una pintada reivindicando la figura del genocida Rafael Vivera, pero no solamente está pintada, sino que en otras paredes del barrio, en comunidades básicas del barrio de Caballitos, donde también se recuerda a detenidos y desaparecidos, aparecieron pintadas aparentemente los que autodenominaban libertarios. Bueno, la verdad es un hecho que generó el repudio y toda la política del barrio de Caballitos y también naturalmente del Consejo Consultivo y distintas organizaciones vecinales del barrio. nostálgico del golpe de Estado, ¿no es cierto? Pues sucede y va a seguir sucediendo, lamentablemente. Creemos que en estos momentos son los menos, así que no deberíamos preocuparnos tanto, pero sí duele que nos ensucien prácticamente aquellos que recordamos a nuestros compañeros que fueron detenidos, desaparecidos de la época. ¿Cómo está el tema Junta Comunal, Osvaldo? ¿Se va desarrollando, se va aplicando la ley comunal o todavía falta muchísimo para eso? No, lamentablemente falta muchísimo, esto siempre lo remarcamos. La ley de comunas, ustedes saben, es una de las leyes que debería ser una de las leyes más importantes en la ciudad porque justamente lo que reconoce es la representación política más cercana de los vecinos de las vecinas, ¿no? Un vecino del barrio de Caballito podría tener a mano respuestas rápidas a los problemas cotidianos y no tener que estar en trámites muy engorrosos como lo son hoy por alguna red social o por algún sistema informático de gobierno en la ciudad centralizado. Al día de hoy la ley de comunas sigue siendo una deuda y yo creo y la mayoría de los comuneros de la oposición creemos que es una decisión política de la red porque justamente la ley de comunas lo que busca es darle más autonomía darle a un nivel de decisión y de participación a los vecinos en la toma de decisiones de sus barrios. Creemos y estamos convencidos que justamente lo que sea participativo o lo que tenga que ver con el involucramiento mayoritario de los vecinos y la vecina de la ciudad de las comunas va en contra quizás seguramente de la forma de ver y concebir lo que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para Horacio Rodríguez y la red que es la fuerza política no, no, juntas por el cambio. Así que bueno, naturalmente sigue teniendo muchas deudas la ley de comunas pero sin embargo hay que decirlo también son muchos los comuneros y las comuneras que trabajamos todos los días y que estamos en la calle e intentamos tener un vínculo directo con los vecinos para saber qué es lo que les pasa a quien quiero que podemos ayudar cuáles son los problemas cotidianos a pesar, insisto, del vaciamiento constante por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias Osvaldo y que nos vemos. Gracias, Y que nos vemos. Gracias por ver el video.